¡Ey! Muy buenas a todos y bienvenidos al Planeta Alpha. Soy MrXL y hoy os traigo un nuevo episodio de Assassin's Creed 4. ¡Fuak! ¡Fuak! Anda que no tiene un nombre largo el colega. Está mi hermano, como en el primer episodio, el segundo... Hola a todos chicos, soy DNL. Él es DNL. Yo soy DNL. Sí, os voy a poner al día. Si recordaréis... Si recordaréis... Estoy un poco denso, estoy un poco denso. He dormido poco la última semana y por eso me gusta un poco hablar. ¿Viaje? Eso, eso. Pues bueno, si habéis visto el último episodio, el primero y el segundo, Edward el pirata mató a un asesino y ahora nos estamos haciendo pasar por él ayudando al gordito este, que se ve que los soldados españoles, esos cabrones a los que estoy siguiendo, le han quitado el azúcar. ¿Qué opinas hermano sobre esto? Hombre, es una putada porque si el tío se tomaba su cafelito cada mañana, pues ahora no tiene azúcar. Y además tiene una cara muy simpática, con lo cual me jode el doble que los soldados españoles hagan esto. ¡Cabrones! ¡Abusos de poder! ¡Abusos de poder! ¿Qué hay que pasa? Ah, vale, tengo que contratar a las putis. ¡Putis! Claro, era un cura. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo, cómo, cómo apunto? Que no me acuerdo cómo apuntar. Ah, vale, vale. Con esto... Bueno. Ah, sí. Ahora van a salir, macho. Anda, que vaya... ¡Cela! ¿Estáis pasados? Las tienes que contratar. Ya las he contratado. Ya está. Si me están siguiendo, ¿ves? Ah, vale. Y te sirven de escondite, cuando te quedas quieto te rodean. ¿Ves? Cuando estás gris, estás pasando desapercibido. Ahora, aunque me quede al lado de los guardias, no me descubro. Vale. Para eso sirven las putis. Y si me acordase de cómo se apunta, las puedes mandar también, ¿ves? A los soldados, y entonces los despistan y tú puedes entrar. Sí, de hecho es lo que te ponían. Sí, pero bueno. Como he visto que han entrado y han salido. A ver, vamos a andar un poquito rápido, chatas. A ver, chicas. Un poquito de ritmo, ¿eh? Si no, vamos a perder a los guardias. Aquí están en forma. Que si no, ganan espesito. Oye, papito, no nos vas a correr. Ese no es nuestro trabajo. Míralo. ¿Qué haces? ¿Por qué empuja a la gente? Te he revierto. Te he revierto. Míralo. ¿Por qué corre? Mira. Es empujada. Bien. ¿Por qué os veis? ¿Qué hacen? Pero con este calor, tú sabes. Ya tú sabes. Os vais a desmayar como se va corriendo, papito. A ver, tú te vuelves rápido. Tú vas a empezar a sudar. No, no. Delante de los guardias, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Y también te puedes sentar en los bancos. Y disimular en los bancos. Claro. Oye, lo de pasar desapercibido, ¿qué? Porque... ¿Y las gachis dónde están? ¿Cómo se expiren? Van a ver. Van a decir, oye. Pero si, tío, guapucha. Mira, pero que van empujando a la gente. Uf. Se ha chocado uno. Sí. Pero serán tontos. Llévate a estar también. Por aquí. Por aquí. Hostia, hostia. Que me choco con ellos, tío. Tío. ¡Ay, que se me escapan! ¡Hijos de puta! ¡A parar de correr, coño! Me pongo aquí... Y cretamos... Venid conmigo, venid conmigo. Venid conmigo, que se me escapa leche. Vale, ya está, ya está. Vamos. Silencio, chicos, silencio. Vamos a escuchar la conversación. Qué discreto, ¿eh? Hay un azúcar. No, digo que discreto yo. Mira. Están jactándose de ello. ¿Inglés? ¿Inglés? No, creo que dijeron que éramos... ...hirlandeses. Vamos, besos. Qué chulo, ¿eh? Qué chulo, ¿eh? Es un buen comienzo. Mola un montón, tío. Acompañame, qué guapo, tío. De esa casa. ¿Qué hay? Van a arcar a alguien. Joder. Van a arcar a alguien. Mira. Pues se mató la peña aquí, en realidad. Dios santo. Pero hoy no tengo que matar a nadie, ¿eh? Te quiero matar, tío. Nosotros tenéis que salvar al que va a arcar. De momento escucho la conversación. Es el tiburón. Trabaja para el gobernador Torres. El gobernador Torres. Mantener el blanco a la vista. ¿Dónde está el blanco? Ahí, vale. Vamos, chicas. Eh, me cago en la madre que te trajo. Aparta, coño. Vamos. Vamos. Vale. Lo tenemos, lo tenemos. Mola cómo van vestidos, tío. Me mola un montón. Los ejesitos están súper currados, tío. El... El... Notas que vamos siguiendo no tanto. Pero la casaca esta que lleva... Sí, nuestro... Nuestro protagonista. Que, por cierto, a lo mejor no podría comprar espadas nuevas. Para el próximo episodio me compraré unas espadas nuevas. Sí, me jodan. Eh... Tengo que entrar ahí. ¡Hala, chicas! ¡Despistadlos! ¿Qué tengo que entrar ahí? ¡A la esquía! Hay un grupo de soldados. Bueno, es igual, es igual. ¡A la loco, a la loco, a la loco! Mira cómo se puede. No, ¿pero qué haces? ¡Que no va a haber! ¡Que no va a haber! ¡Uy! ¡Oh! ¡Madre mía! En plan película te ha quedado, eh. Brutal. No lo tengo que matar, ¿no? Supongo. No. ¡Suntarle! 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 ¡No! ¿Por qué sirvas? ¡Uah! ¡Para la puta! ¡Uah! ¡Au! ¡Au! Pero le has robado la llave, ¿no? Sí. Venga, voy a ser una movida asesina. ¡Ya! ¡Oh! ¡Uy, qué guapo! ¡Síganme si pueden! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué está? Hay uno ahí. ¡Oh! Ahora vamos por aquí. ¡Vamos por aquí! ¡Vamos por aquí! ¡Oh! Ahora por aquí. ¡Uah! ¿Ya le gustaría a los de Holium? ¡Salta! Una acción trepidante como esta. ¡Verdad! ¡Corre, corre, corre! ¡Un banco! ¡Un algo! ¡Coño! ¡Que tengo que disimular! ¡Hostia! ¡Aquí, aquí! Sí, qué interesante eso. ¡Qué necesidad! ¡Tu hermano, Juan! Pero a ver, tendría que calar con la cento cubana. Cuélate en el calabozo del fuerte. Vamos al calabozo del fuerte. A ver, Eduard. Ya sé que escalas muy bien, pero vamos ahí. La chava tiene mucho vicio ya. Mucho vicio. Ve una cornisilla y dice, aquí... Aquí yo subo. Aquí me subo. Solo ve caminos. Yo te subo por ahí y luego salto ahí, que lo flipas, ¿eh? ¡Uy, coño! Que me meto en zona de cerdo. ¡Eh, eh, eh! ¡Lalalalalala! ¡Ah, bueno! Aquí ya me he colado el otro día. Sí. No lo grabamos, chicos. Pero sí, sí. Ya me he colado. ¡Uf! ¡Olé! ¡Sí, señor! ¿Qué te cuentas, tío? Si lo tiras. Discretamente. ¿Lo puedo? ¿Qué? ¡Hola, malnuda! ¡Es tuyo! ¿Pero dónde va? No hay señal, tío. No hay señal, tío. No hay señal, tío. Mira, ¿y ahora qué está aquí? ¡Ah, tonto, polla! ¿Eh? ¡A mí no me va a decir a ni Dios! ¡Uy! ¡Y ahora me he hecho una fiesta! ¡Ara, rebótate! ¡Venga! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, cómo es calor! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Loco! ¡Madre mía, loco! ¡Madre mía, loco! ¡Todo lo que hago! ¡Hacuerdo esto! ¡Todo lo que hago! ¡Pim! 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 ¿Cuándo estabas yo en las murallas, eh? Estas practicando. Cuando quieras bajas ahí, ¿eh, Edward? Cuando quieras. ¡Concepto bajar! ¡Ah, bueno! ¡Pum! 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 Madre mía, es que soy una puta máquina. Sube a puche eso de hacer. Por aquí Por aquí Por aquí Y deshacé arriba Vale, no recuerdo eso Me animo demasiado A ver, baja un poco ¡Edward, coño! ¡Saltos! ¡Salta ahí! Y ahora el palo este ¡Que saltes! Ahora Joder, pues no se ha complicado la vida Ahora, por aquí Pam, pam, pam ¿Verdad? No me puedo desigualdades de aquí Hay uno ahí Y dos a mi derecha Joder Sí, yo Y el vigío De arriba Venga, lo loco Madre mía, madre mía No me han visto No me han visto ¡No me han visto! ¡Soy un asesino poderoso! Sí, ellos son unos cegatos ¡Pilladme si tenéis huevos! ¡Pilladme si tenéis huevos! ¡Pilladme si tenéis huevos! Madre mía Soy una máquina No, no me jodas, tío Ah, vale No está dentro, ¿no? Vamos, Eduard De hecho, este pirata Fue uno de los primeros competidores olímpicos Bueno, es que inventó el Kroll Exacto Debido a su tremenda resistencia a la hora de nadar ¿Sabes quién lo inventó? ¿El señor le cagol? No, el de Tarzán ¿Quién es el de Tarzán? Las películas de Tarzán en blanco y negro Sí Pues el actor Deónico Smuller o así Sí, se inventó Pero sí, tío ¡Dato histórico, chicos! ¿Has visto? ¡Pam! ¡Pam! Pues no molaría ir así por la vida Lo siento por el azúcar Solo tengo dos manos Oh, no pasa nada Tengo suficiente carga aquí como para que mi viaje sea rentable ¿Te quedarás mucho tiempo? Sí, unas semanas Luego volveré a Barbados Al tedio de la vida doméstica El tedio no te conviene Navega hacia Nassau Vive la vida según te apetezca ¿No dicen que Nassau está atestado de piratas? Parece un lugar muy sórdido Sódido no Liberado Oh, Dios Sería toda una aventura Pero no, no Soy marido y padre Tengo responsabilidades En la vida no todo es ocio y placer, Duncan Oye, Bonet En realidad me llamo Edward Duncan solo es un apodo Ah Nombre secreto para tu reunión con el gobernador El gobernador Creo que ya le he hecho esperar demasiado Qué putada No he conseguido hacerlo del enfrentamiento abierto No Pero bueno Ya sabéis que a mí me gusta más entrar en combate En plan a lo loco Mensajero Eh, ponía que atrapó un mensajero Quítame eso Quítame eso Bueno, pues como en el último episodio Iremos a ver Qué tenemos que hacer Y lo dejaremos por allí Lucharé un poquito Me apetece luchar un poco A ver Venga Llévalo un poquillo ¿O sabes lo que podría hacer? ¿Qué? Antes de ir a la misión Comprar una espada nueva Como he dicho Toma Pero ahí sales Que va Toma ¿Tú qué? ¿Qué quieres hacer? ¿Vivir? ¿O qué quieres hacer? Eh, se te ha caído la espada Uff Pero si está saliendo por botones Oye Chaval Chaval Vete a casa Vete a casa Antes de que sea Además de adoptar De Toma Tomar cosaco ¿Por qué huís de mí? A vosotros no os voy a hacer nada Oh Si la apoyas Hola Pega por una espadica nueva Y un huipo A ver En realidad estoy forrado Me puedo comprar las que quiera Claro No, pero vamos a ir en orden Estas Ahora toca Uy Baja el daño Pero sube la velocidad Me gusta Me gusta Sí Espadas ceremonias Qué bonitas Sí Saludos Bienvenidos Topo esto Que voy por la vida Ahora No me mola el El rollito este Pero son floretes Eso Sí, claro En esta espada Todas las En esta espada En esta época Todas las espadas Son estoques Venga Venga Eduard Coño Estás viejo Uy Hay una tienda nueva Ey El traveling Que curra Como lo sigue La cámara Es brutal Está súper bien Entrenado No sabía que había Perretes Hay un cofre Aquí hay un cofre Quiero cofre Es igual Si no está aquí al alcance Ahora bajamos por aquí Subimos por allá Una panadería Reventamos esto Reventamos esto Aquí ¡Hala! ¡Eh! Que no veo Tuma Un poquito de matanza Cada capítulo Va a haber un poquito de matanza ¡Oh! 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 ¡Madre mía! Creo que cambian los combos Con cada ¡Sí! ¡Ulo! O al menos algo Venga ¡Hala! Sí Algunos siguen Algunos cambian Good morning Duncan Walpole De Inglaterra Para ver al gobernador Creo que me está esperando Sí, señor Walpole Entre, por favor Good morning Gracias por dejarme entrar Pero lo vamos a ir dejando Por aquí, chicos Aquí En el fuerte Rodeados de soldados La boca del lobo ¿No quieres tortas? Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Si me dejáis un like Para hacérmelo saber Os lo agradeceré muchísimo Si aún no estáis suscritos Podéis hacer Rodándole al botoncito Rojo de abajo Que es gratis Sí Como siempre Gracias por estar con nosotros Y hasta la próxima Hasta luego